Todo sobre las canas. ¿Qué son las canas? Las canas son cabellos que se han vuelto de color blanco o gris por una pérdida de pigmentación. Esta decoloración del cabello se debe en concreto a una disminución de la melamina, que es la que determina el color del pelo, entre otras cosas. Tipos de canas. Según el momento o la forma en que aparecen las canas, podemos distinguir cuatro tipos de canicie. Canicie fisiológica o de senescencia. Es aquella que se produce por el envejecimiento natural de una persona. La primera zona en verse afectada es la de las sienes, siendo seguida por la parte posterior de la cabeza, hasta alcanzarla por completo. Canicie prematura. Es aquella que aparece antes de cumplir los 20 años en caucásicos o antes de los 30 años en personas de raza negra. Pueden darse por diversos motivos. En casos raros, puede surgir desde la infancia. Poliosis. Se trata de una canicie de carácter localizado, es decir, afecta a mechones de pelos en concreto, a las cejas o pestañas. Este tipo de canas surgen normalmente debido a un proceso hereditario. Algunos dermatólogos consideran la poliosis una canicie prematura. Canicie anular. Se caracteriza por su discontinuidad, ya que los cabellos blancos aparecen sueltos y repartidos por la cabeza generalmente, aunque también pueden presentarse en grupos o mechones. Causas. ¿Por qué salen las canas? Como ya hemos dicho anteriormente, la pérdida de coloración del cabello se produce por la disminución de la melanina, pero dicha disminución responde a diversos factores como pueden ser. 1. El paso del tiempo o envejecimiento natural. Envejecer es parte del destino de los seres humanos y el tener canas tarde o temprano es parte de nuestra genética, de forma que a medida que vayamos entrando en años, iremos presentando cambios capilares. Es importante señalar que se aprecian diferencias en cuanto al momento de aparición de las canas en función del grupo étnico al que se pertenezca. Los caucásicos son los primeros en verse afectados por la aparición de estas en torno a los 30 años. Siguen los asiáticos, que comienzan a tener canas a los 40. Y por último, gran parte de los negros conservan su color hasta pasada la cuarentena. 2. La herencia. Es el factor más importante en la aparición de las canas. Nuestros genes marcan los cambios físicos que ha de experimentar nuestro cuerpo, de manera que lo más probable es que sigamos la misma suerte de nuestros padres, ya sea para tener muchas canas o pocas o, por ejemplo, para sufrir una canicia prematura. La herencia de las canas se manifiesta especialmente en la poliosis. 3. El estrés. Padecer un estrés continuo puede propiciar un aumento de canas. Este puede estar provocado por tensiones, preocupaciones, problemas, presiones familiares o laborales, así como por situaciones sentimentales muy dolorosas, como la pérdida de un ser querido. Estas circunstancias pueden desencadenar problemas hormonales que desemboquen en una canicia prematura. 4. La alimentación. Una alimentación desequilibrada en la que falten ciertos nutrientes y vitaminas, es otra de las causas por las que pueden salir canas. En concreto, suelen darse como consecuencia de la ausencia de nutrientes tales como el hierro, sílice, zinc o cobre, así como por carencia de las vitaminas B1 y B2, tianina y riboflavina. 5. Enfermedades. Pueden aparecer canas debido a algunas enfermedades tales como el hipotiroidismo, o la anemia perniciosa, relacionadas con la deficiencia de vitaminas B12. 6. El vitíligo. También pueden surgir canas como efectos colaterales de otros problemas médicos y o por las contraindicaciones de algunos medicamentos, aunque en estos últimos supuestos no tienen carácter permanente. 6. Causas diversas. Otros motivos por los que aparecen las canas son el consumo de tabaco y o de alcohol y el maltrato prolongado del cabello que puede darse de diversas formas. Algunos ejemplos son no mantener una adecuada higiene capilar o lavarlo con agua muy caliente. También puede verse afectado por hacer un uso excesivo del secador eléctrico o planchas, sin olvidar que paradójicamente el uso de tintes permanentes puede dañar nuestro pelo. Además de lo señalado, hemos de tener en cuenta que las mujeres somos más propensas que los hombres a tener las canas. 7. Cómo retrasar y evitar la aparición de canas. Aunque no podemos ir contra las leyes de la naturaleza, ni ofrecer la codiciada fuente de la eterna juventud, sí que podemos tratar de retrasar la aparición de las temidas canas mediante algunas sencillas pautas que pueden suponer una mejora al ajetreado ritmo de vida actual. 8. No te estreses. Llevar un ritmo de vida relajado nos ayudará a conservar nuestra juventud. El deporte moderado es en general una buena forma de relajarnos, pero destacan en este aspecto disciplinas tales como el tai chi y el yoga, cuya práctica continuada proporciona una óptima relajación, y además nos ayuda a encontrar la armonía física, espiritual y mental. 9. Come bien. Una alimentación sana es una de las mejores formas de prevenir la aparición de las canas. Lo recomendable sería evitar el exceso de frituras, azúcares, condimentos y componentes artificiales, pero además tenemos que asegurarnos de consumir productos que tengan los nutrientes y vitaminas cuya ausencia pueda provocar canicia. 10. Cuida tu cabello. Las canas y el debilitamiento del cabello, por desgracia, siempre van de la mano. Por eso, una de las formas de retrasar la aparición de las canas es asegurando la fortaleza de éste. Puedes proteger tu cabello siguiendo los siguientes consejos. 11. Elige bien tus productos capilares. Muchas personas, por lo general mujeres, buscan teñirse el cabello desde que aparecen las primeras canas y ésta no es la mejor opción. Al principio de la canicie, cuando ésta es menos evidente, lo mejor es usar productos suaves como la ena o la coloración tono-sobretono, y mantener el uso de tintes semipermanentes hasta que las canas ocupen aproximadamente un 50% de la cabeza. A partir de este punto, es recomendable acudir a los tintes permanentes, pero consultando siempre al dermatólogo y a los profesionales en busca del tinte perfecto y menos agresivo. A parte, existen otros productos cuyo uso se recomienda como pueden ser los champús específicos o las cápsulas para devolver el color. 12. Realizar masajes al cuero cabelludo. Los masajes capilares ayudan a mejorar la circulación sanguínea de la zona, lo cual tiene una gran importancia, dado que el cabello se nutre principalmente a través de ésta, y este aspecto es muy importante, porque las primeras canas aparecen en las sienes debido a que el riego sanguíneo es menor. Para hacernos el masaje podemos acudir a un spa, contratar una persona que no lo haga, o incluso realizarlo nosotros mismos. 13. Evitar el calor excesivo. Resulta primordial extremar las precauciones cuando hacemos uso de aparatos eléctricos, tales como las planchas, los secadores o las tenacillas para el pelo. En estos casos, lo mejor es utilizar algún producto protector del calor y limitar su uso, además de evitar poner al máximo la temperatura si ésta es regulable. 14. Tampoco podemos olvidarnos de protegernos de un contacto directo con el sol, sobre todo cuando estemos en la playa o en lugares calurosos, ya que los rayos ultravioletas pueden dañar nuestro cuero cabelludo. Por eso recuerda, usar un protector solar cada vez que vayas a salir. Otro factor importante es templar el agua en la bañera, ya que el agua muy caliente puede afectar los folículos pilosos. D. Deja de fumar. Se ha demostrado que las personas que fuman tienen una probabilidad de canicie prematura cuatro veces mayor. Si te agradó este video y estas recomendaciones, por favor, dame un like.